Mirá, una vez escuché una cosa lindísima que decía no tengo miedo de morirme, sino que me da lástima no seguir viviendo. ¿Ves cosas parecidas en mí con vos? Sí, Laurita me decía, viste que es trompeta como vos, ¿no? Vos podrías ser como mi hijo, mi nieto, ¿no? Me hacés acordar a cuando era joven, ¿no? Que tenía esa manera de ser desenfadada. La verdad que te habían puesto un desafío. Yo creo que todos los que encarnaron a los de las Andes fue muy difícil. Porque te voy a decir más, Matías, yo no soy la misma persona cuando estuve en el accidente y salí hablando de una manera mística. Pero claro, después volvés a contaminarte con el mundo de todos los días y perdés mucho de la espiritualidad. ¿Y a qué le temés? ¿Qué te da miedo? Que le pase algo a mis hijos, que le pase algo a mis nietos. Eso sí me da mucho miedo, ¿no? Yo en los Andes dije, si me tengo que morir me muero. No puedo vivir con este terror, después de la luz. ¿Pero creías que te ibas a morir? Sabía que era muy difícil sobrevivir. Sabía que era casi imposible. Pero como que eso no pertenecía a mí. Yo iba a hacer todo lo posible. Bloqueabas eso también, ¿no? No me podía molestar. Sí, podés llorar, pero tenés que seguir caminando, ¿no? Lo peor es la incertidumbre. No saber si vas a seguir viviendo. No saber eso. Por eso en la montaña había dos lemas que eran tal vez mañana y mientras hay vida hay esperanza. Mirá a qué bajo puede llegar el ser humano que su aspiración sea seguir viviendo y tener la esperanza de vivir. Por eso me parece que esta película toca el fondo de lo que puede resistir un humano. Creo que eso está brutal. Gracias. 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 Gracias.